¿Sí tengo que hacer esto? Ah, ¿sí? Es para el blog. Ahora dile a tus fans qué has hecho. Bueno, no me digas que la futura campeona le teme a las caras. Ok, está bien. Estas semanas han sido una locura. Joshua subió este clip cuando gané los regionales. Y, bueno, recibió más atención de lo que yo esperaba. Todos en la escuela querían enfrentarme. Y ella los venció a todos al mismo tiempo. A todos. No todo el crédito es mío. Tuve muy buenos maestros. No puedo creer que publicaste eso. Y, bueno, unos cuantos torneos después. ¡No! ¡Vamos a ir a los internacionales! El mejor. Quieres ser un gran maestro Pokémon. Tendrás mil secretos y diversión. Quieres ser un gran maestro Pokémon. Desde ahora vas a ser el mejor. ¡Ah! ¡Ah! Vivimos en un mundo Pokémon. Pokémon. Yo quiero ser un gran maestro Pokémon. Gran maestro. Vivimos en un mundo Pokémon. Pokémon. Ya verás. Pronto vas a ser mejor que los demás. Esto es tan genial. ¡Ava! ¡Soy tu super fan! Oh. Hola. Yo sigo todos tus combates. También amo los Pokémon tipo planta. Ah. Disculpa, mi hija. Debe haber visto ese video tuyo miles de veces. También uso tu mazo de Odish y sus amigos. ¿Mi mazo? Buena suerte, Eva. De verdad, de verdad, de verdad. Espero que ganes. Gracias por tu apoyo. ¡Gol! ¡Eres famosa! ¡Contemplen la estrella brillante del equipo Fallings! ¡Edgar Troy! ¡Fórmense, gente! Selfies a la izquierda. Autógrafos se cobran aparte. ¿Y ese quién es? ¡Es Edgar Troy! ¡Del actual campeón del mundo! ¿Y es muy bueno? Déjame explicártelo. Edgar Troy es el líder del equipo Fallings. El mejor equipo Pokémon en la liga. Su estilo de juego es frío como el hielo. ¡Hasta mide su ritmo cardíaco! No sigue el meta. Él es el meta. El resto del equipo Fallings es igual de letal. Son profesionales Pokémon que ajustaron sus mazos a la perfección. Pero también somos buenos, ¿cierto? Entrenadores, sean bienvenidos al campeonato internacional Pokémon. ¡Es la hora! ¡Suerte, chicos! ¡Sí! ¡Y ese de victoria en nuestro hotel más tarde! ¡Chico, lo logré! ¡Pude llegar a las finales! ¿Qué les pasó? Nos tocó contra el equipo Fallings en la primera ronda. Sus mazos están hechos a la perfección. Ellos son imparables. No tuvimos oportunidad. Eva, ¿cómo te fue en tus juegos? Debo practicar más. ¡Traje comida! Gracias. Ponla con lo demás. Sí, no tengo nada. Eva, te hizo pedazos. De nuevo. No tenías que recordármelo. Otra partida. ¿En serio? Eva, ya me pensiste seis veces seguidas. Relájate. Guarda tu energía para mañana. ¿Cómo me puedo relajar si voy a enfrentarme al equipo Fallings? ¡Lo tengo! ¡Ya volvemos, señor papá de Eva! ¡Síganme! ¡Wow! ¡Yahú! ¡Vamos, Eva! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Genial! ¡Sí! ¡Solo déjalo salir! ¡Woohoo! ¡Lo logramos! ¡Woohoo! ¿En serio son los mejores? ¿Qué? ¡No! ¡Mis cartas! ¡No! ¡Mis cartas! ¡No! 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 ¡Eiva! ¡Eiva! Hola, trae tu caja. ¿Por qué? Mis cartas se fueron. No puedo jugar. No, no jugaremos. Intercambiaremos. Como tu mazo ya está registrado, tenemos que rehacerlo tal como era. Esperen, oigan. No puedo dejar que intercambien sus cartas para mí. ¡Cállese! Habrá valido la pena cuando ganes, ¿sí, campeona? ¡Rápido! Hay trabajo que hacer. ¡Escuchen, entrenadores! ¡Tenemos un intercambio de cartas! ¡Estamos buscando Ultra Balls! ¡Ofrezco un Miao holográfico! ¡Yo lo quiero! ¡Trato! Nos faltan 56 cartas. ¡Queremos un Darkrai, gente! ¿Alguien aquí tiene un Darkrai? ¡Yo tengo uno! ¡Bien! Te lo cambiamos por... Ah... Nada. No importa. Quiero ayudar a Eva a ganar. ¿Segura quieres hacerlo? Creo que no aceptará un no por respuesta. ¡Gracias! ¡Lo hicimos! Entrenadores, a sus mesas. La siguiente ropa está por comenzar. Yifu. ¡Gracias! ¡Yay-yay-yay-yay! ¡Has ganado! ¡Gracias, ganado! ¡Inclusión! ¡Dos! Bienvenidos al combate final de campeonato internacional, Kemal. ¡El actual campeón Edgar Troi contra la sensación del momento, Eva! Te felicito por llegar a las finales. Mi análisis predice un 72% de probabilidad de que pierdas. Sí, gracias a mi mazo vencí a tu equipo. Tuviste suerte, pero tu suerte está a punto de terminar. ¡Va! Eva invoca a Darkrai directo al campo. ¡Ay, qué buena forma de iniciar! Yo paso. ¡Es increíble, señores! ¡Edgar Troi se dio la ronda! ¡Va ganando 1 a 0! Troi no tenía nada y lo sabía. Eva va a ganar. Pero qué gran cambio de eventos. Ahora vamos a la ronda 2. Edgar Troi da pelea con una mano fuerte, pero Eva también. Pero observen esos combos, Basimian, Machouk. Edgar Troi contraataca. Logra su venganza y gana la ronda 2. Es un empate uno contra uno. Todo se decidirá ahora en la partida final. ¡Eva tiene una mano impresionante! Edgar Troi ahora está acorralado. Debo decirlo, amigos, parece que Eva ya tiene ganado el encuentro. ¡Sí, Eva! ¡Eso, Eva! ¡Sí, Eva! ¡No, no, 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 no! ¡Le puso una trampa! ¡Eva debe regresar todas las cartas a su mazo! ¡No, no, 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 no! Lo siento. ¡Ah! ¡Ah!